La vaca, la vaca, la vaca, la misma vaca Una misma vaca, la vaca, la vaca, una misma vaca Tengo una vaca ligera, una vaca de verdad Tengo una vaca ligera, una vaca de verdad No la vendo ni la cambio, si usted la quiere comprar No la vendo ni la cambio, si usted la quiere comprar La vaca, la vaca, la vaca, la vaca con la misma vaca, con la vaca, con la vaca, con la vaca, con la vaca, la misma vaca. Tengo flores del barrio donde llegas a mis chicas, tengo flores del barrio donde llegas a mis chicas, la leche que eres la vaca, no eres pura de verdad, la leche que eres la vaca, no eres pura de verdad. La vaca, la vaca, la misma vaca, la vaca, la misma vaca. Tengo flores del barrio donde llegas a mis chicas, la vaca, la misma vaca, la misma vaca.